Aún recuerdo tu sonrisa, tu mirada tomando mi mano La primera vez que de mi boca, dije te amo Si miras las estrellas del cielo, cada uno sube y ya te quiero Yo te quiero Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Quiero ser esa sonrisa que se mete por mis foros que notizan Tres palabras parecen que valen oro De mi mano no me sueltes, estoy perdido sin tus ojos Yo contigo y tú conmigo, para siempre ya ni modo Ya ni modo Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Quiero verte con esos ojos verdes, que si me miran a mi ya me enloquecen Cuento las horas, minutos y segundos, pero el tiempo de hoy se desvanece Quiero tenerte, amarte y quererte Que en ninguna instancia me inquiete, que te tengas segura entre mis brazos Y jamás yo piense en el fracaso Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Quiero ser esa sonrisa que se mete por mis foros que notizan Tres palabras parecen que valen oro De mi mano no me sueltes, estoy perdido sin tus ojos Yo contigo y tú conmigo, para siempre ya ni modo Ya ni modo Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Recuérdame, en cada papita por las mañanas Quiero ser el dueño de tu risa, abrízame no tengo prisa Seri, la melodía